¡Hola chicos! ¡Hola niños! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? Espero que estén bien. Bueno, hoy es otro día. Es un nuevo día y estoy muy, 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 pero muy, pero muy feliz de verte, ¿ok? Bueno chicos, antes de empezar la clase, antes de empezar la clase, Ya conocemos esas dos palabritas, ¿ok? Vamos a hacer algo muy importante. ¿Y sabes qué es? Orar, ¿cierto? Pray to God. Orar a Dios. Así que juntamos nuestras manos, inclinamos nuestro rostro, cerramos bien los ojitos que vamos a orar en inglés, ¿ok? Vamos a orar en inglés. Y vas a repetir lo que yo digo, ¿ok? God, thank you for another day to life. Take care of me and my family. In the name of Jesus, amen. Okay, very good, muy bien. Remember, acuérdate, cada vez que terminamos de orar decimos amen, ¿ok? ¿Qué significa amen? Muy bien chicos. Hey, please. Todavía no se sienten, ¿ok? Vamos a hacer un pequeño juego. A little warm up. Un pequeñito warm up. ¿Qué se llama hands up, hands down, ok? Manos arriba, manos abajo. Oh, ya sé. Uno mejor. Se llama follow, follow, follow me, ¿ok? Así que todas nuestras manitas las ponemos para un ladito. Very good. Y vamos a decir, follow, follow, follow me, ¿ok? Otra vez, again. Follow, follow, follow me. Very good. Hands up, manos arriba, hands down, manos abajo, ¿ok? Ahora para aquí decimos follow, follow, follow me, ¿ok? Follow, follow, follow me. Stand up, sit down. Very good. Very good. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿ok? Follow, follow, follow me. Hands up, hands down. Follow, follow, follow me. Stand up, sit down. ¿Podemos hacerlo un poquito más rápido? Very good. Follow, follow, follow me. Hands up, hands down. Follow, follow, follow me. Stand up, sit down. Very good. Muy bien. Excelente, chicos. Excellent. Claps. Nos merecemos nuestros abrazos. Very good. Claps. Ok. Ahora sí puedes sentarte. Sit down, please. Very good. Chicos, we have a special class for today. Hoy tenemos una clase muy especial, ¿ok? Y se llama how many, ¿ok? Vamos a repetir. How many, ¿ok? Con expresiones. How many. Very good. Que significa, ¿cuántos? Y vamos a aprender a responder con there is, there are. ¿Ok? Pero vamos a ver sus diferencias, ¿ok, chicos? Vamos a ir poco a poco. No te preocupes. Vamos a comenzar con there is, ¿ok? Repeat. Vas a repetir. Repeat, please. There is. There is. Very good. Significa I, ¿ok? Y there is, chicos. La pregunta para todo va a comenzar con how many, ¿ok? Y vamos a responder con there is. Pero, miss, ya me estoy confundiendo. ¿Para qué utilizamos how many? Ok, chicos. How many es una pregunta. Todavía le falta un poco más. Pero esto es lo esencial, ¿ok? Esto es necesario. ¿Para qué lo utilizamos? Para preguntar en dónde está un objeto. Puede ser también cuántas cosas hay. ¿Ok? ¿Ok? How many lo utilizamos para preguntar dónde se encuentran, ya sea un solo objeto o varios objetos. ¿Ok? There is y there are es la manera en cómo vamos a responder. ¿Ok? Habíamos dicho there is, que significa hay, ¿cierto? There is se va a utilizar sólo cuando hay un objeto, un hito, singular, uno solo, ¿ok? Por ejemplo, dice acá, mira, how many, y acá también vemos how many. How many, repeat, how many books are there, ¿ok? Te está preguntando, how many significa cuántos books, libros, are there, hay. ¿Cuántos libros hay? ¿Ok? Y nos está señalando acá un book. Este es un book, ¿ok? 3D. Es un libro 3D, ¿ok? It's a book. ¿Cuántos libros vemos? Uno, ¿cierto? ¿O ves más? Uno nomás. Entonces vamos a responder. There is, por eso está acá con rojito. There is, le ponemos el número de libros que hay, uno, y la palabra, o sea, ¿cómo se dice este objeto en inglés? ¿Cómo se dice este objeto en inglés? ¿Ok? Entonces, respondemos. There is one book. En español, hay, todo esto significa hay, un, book, libro. Hay un libro. Very good. Ok, children. Muy bien, niños. Ahora vamos a aprender a utilizar el there are, ¿ok? There are. Todos vamos a decir there are, there are, ¿ok? There are significa hay, lo mismo que there is, pero tiene otro uso, ¿ok? There is, ¿para cuántos objetos lo utilizábamos? Para un solo objeto, ¿cierto? Para indicar que solo hay un objeto. There are lo vamos a utilizar para indicar que hay dos o más objetos, ¿ok? Es decir, plural, cuando hay dos o más objetos. Por ejemplo, por ejemplo, nos dice, How many, repeat, how many books are there, ¿ok? ¿Cuántos libros hay? ¿Ok? Y, uy, oh, sorpresa. Acá hay one and two. Uno y dos, ¿cierto? Dos, both. Very good. Entonces, ¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder there is? No, ¿cierto? Porque aquí ya hay dos objetos. Two objects. Hay dos objetos. Vamos a utilizar there are. Entonces, ¿qué hacemos, mis? Bueno, there are, colocamos there are. ¿Cuántos objetos hay? Uno, dos. Dos, two, books. Pero, chicos, ojo, ojo aquí, pay attention, ¿ok? Pay attention. Acá, en esta, al objeto, como va a ser plural, es decir, va a haber dos o más objetos, ya no va a ser solo book. No, se le va a agregar una S, ¿ok? Si hay tres objetos, lo mismo, se le va a agregar una S. Por eso, le he puesto aquí con rojo, para que te puedas dar cuenta. Si le quitamos la S, solo diría libro. Entonces, la respuesta estaría mal. Hay dos libros. No, estaría mal, ¿cierto? Entonces, para que la respuesta esté ok, esté bien, se le agrega una S al objeto, ¿ok? Y ahí diría, hay dos libros, ¿ok? Se le va a agregar una S. ¿Al final de qué? ¿De der are? No, al final del objeto. Very good. Ok, niños, vamos a practicar, ¿ok? Vamos a ver, la pregunta dice, How many, que ya sabes qué significa, cuántos, todo esto significa, cuántos, how many, dice pencils, ¿qué es la pencils? Lápices, very good. How many pencils are there, cuántos lápices hay, ¿cierto? ¿Cuántos lápices ves? How many pencils? One, two, ¿cierto? Dos lápices. Por eso he puesto acá el número dos. Two. Ok, me vas a ayudar a ordenar la oración, ¿ok? So, nos está preguntando por un objeto o dos objetos. Dos objetos, ¿cierto? Entonces, ¿con qué comenzábamos? ¿Te acuerdas? There, ¿cierto? There. Very good. Ponemos por aquí there. Ok, chicos, ahora, ¿utilizamos is o are? Is, ¿para qué lo utilizábamos? Para un objeto, ¿cierto? Para señalar que hay un objeto. Pero acá no hay un objeto, acá hay dos. Entonces, utilizamos are. Very good. There are. ¿Aquí qué dice? Hay. There are. ¿Cuántos será? Uno o dos. Dos, ¿cierto? Ya te estoy indicando el número. There are two. ¿Two qué, chicos? ¿Two pencil? ¿Two pencil? ¿Está bien ahí? ¿Yes? No, no está bien. ¿Qué habíamos dicho, chicos? ¿Te acuerdas? Que cuando vamos a hablar de dos o más objetos, se le agrega a la palabra una S, al objeto, disculpen, sorry, al objeto se le agrega una S al final, por eso acá lo estoy remarcando, pencils, ¿ok? Porque si no, si le pones pencil nomás, tu oración diría, hay dos lápiz. ¿Y tiene sentido? No, no tiene sentido, ¿ok? Entonces se le agrega una S, solo cuando hay dos o más objetos, ¿ok? Ok, chicos, tenemos otro ejercicio más, ¿ok? Quiero mostrarte este objeto, este objeto pequeñito es eraser, ¿cierto? Este de aquí mejor. Eraser, ¿cierto? Eraser, borrador, very good. Entonces, dice, how many erasers are there? ¿Cuántos erasers hay? ¿Cuántos hay? ¿Uno o dos? Uno, ¿cierto? Acá te estoy mostrando uno. Entonces, ¿cómo respondemos, chicos? Primero, there, ¿cierto? There. Ahora, there is o there are. There is, a ver, vamos a comenzar. There are. ¿Por qué there are? No, there are está mal, ¿cierto? Porque there are lo utilizábamos para dos o más objetos. There is lo utilizábamos para un objeto. Entonces, ¿aquí qué falta? Is. Very good. Dice, there is, hasta ahí ya vas a un 50% de tu oración. There is, hay, ¿cuánto? ¿Uno o dos? Uno, ¿cierto? There is, ponemos el número. There is. Erasers o eraser. ¿Estará bien si le pongo a esto de aquí, chicos? There is one eraser. No, porque la S la utilizábamos, le agregábamos al objeto para indicar que habían varios, ¿cierto? Habían dos o más. Pero, ¿acá solo vemos un eraser? Solo uno. Entonces, este no va. Va eraser, ¿cierto? En este caso, va el nombre del objeto tal y como lo conocemos, ¿ok? No se le agrega S, no se le agrega nada. Porque estamos hablando solo de un objeto, ¿ok? Ok, children, we have to last question, ¿ok? Bueno, chicos, acá tenemos la última pregunta para practicar, ¿ok? Dice, ¿cuántos pens, lapiceros, hay? ¿Cuántos tenemos aquí? One, two, three, ¿ok? Uno, dos y tres. Muy bien. ¿Cómo vamos a responder? There is. No, porque there is solo lo utilizábamos cuando había un objeto, solo uno. Vamos a responder there are, porque there are lo utilizábamos cuando habían dos o más objetos. Entonces, ponemos there are, ¿cierto? There are. Y acá, ¿qué poníamos, chicos? ¿Qué teníamos que poner? Teníamos que poner la cantidad, ¿cierto? There are three, o sea, tres. Los objetos. ¿Qué objetos son? Pencils. No, son pen, ¿cierto? Lapicero. Pero, chicos, estamos hablando que hay dos o más objetos. Hay en total tres objetos. ¿Te acuerdas que ese le agregaba aquí al final? Se le agregaba una, una S. Very good. There are three pens. Hay tres lapiceros. Very good, chicos. Muy bien. Excellent. Ok. It's near to say goodbye. Es casi, casi tiempo de decir bye bye. ¿Ok? Pero, para eso, para antes de decir bye bye, tengo que mostrarte tu fichita de concepto. Very good. Pay attention here. Vamos a apretar atención. Esta es tu ficha de concepto. Viene lo que hemos hablado hoy. Con ejemplos, there is, there are, algunas cositas para practicar. Porque, chicos, sé que es un vocabulario nuevo. ¿Ok? Y también tenemos tu worship. Es decir, tu hojita de trabajo. Tienes aquí preguntas. Por ejemplo, how many sharpeners are there? ¿Cuántos tajadores hay? Y, bueno, vas a tener que contar y responder según lo que hemos aprendido. Puede ser there is o puede ser there are. Y acá también lo mismo. ¿Ok? Muy bien, chicos. También, por otra parte, tenemos, en el caso del libro, ¿qué actividades puedo ir avanzando, Miss? Bueno, puedes ir avanzando en la página 13, el ejercicio 2, ¿ok? Del libro de trabajo. Workbook. Página 13, ejercicio número 2. Puedes también ir avanzando en el ejercicio 3. No hay problema. Pero, ojo, acá hay palabras que aún todavía no conocemos. ¿Ok? Probablemente lo haremos en la próxima clase. Por ejemplo, los números. Pero sí, pero puedes ir haciendo la manera de práctica. ¿Ok? Por otra parte, también puedes hacer la página 12. Pero hay palabras nuevas. Por ejemplo, hay colores. Pero si tú puedes hacerlo, no hay problema, chicos. ¿Ok? No hay problema. Por ejemplo, dice acá. I have four books. Yo tengo cuatro libros. Y me entiendo un montón de colores. Sería muy bueno de que vayas investigando cuáles son los colores y los vayas conociendo. ¿Ok? Remember. Acuérdense. Página 12. Página 13. Del libro de trabajo. ¿Ok? Ok, children. It's time to say bye bye. Ya es tiempo de decir bye bye. ¿Ok? No te preocupes. Don't worry. Yo sé que es un tema nuevo. Y con la práctica vamos a ir manejando. ¿Ok? Y yo sé que lo vas a lograr. So, remember. Acuérdate. Wash your hands. Lavarte las manitos. Stay at home. Quédate en casita. And God bless you. Y que Dios te bendiga. See you later. Bye bye. Bye bye.